Mi nombre es Leonardo, tengo 39 años de edad, papá de dos niñas, de 16 años. Abo el papel de mi mamá y papá a la vez. Papel de fijo, pero... Me voy, ¿eh? Adelante. Estoy sin aburo, hace dos semanas, chicos, estoy desesperado, juntando cartón en la calle. Ya salí a llevar a mis caseros a la guardería. Agarras como todos los días, ya te dejo a las niñas ahí. Vengo acá, un minuto a la puerta, a pedir la mano, ahora atardece a buscar cartón. Tengo 120 pesos para pagar a la tiendita, que nos salen 250, mi hija, y tengo un diablo de quedarme en la calle con ella. Por Dios. Estoy sin ti, medio desesperado. Hoy tengo, hoy, hoy, cambiamos de publicado. Tengo que hablar de los trámites de justicia habitacional, no voy a poder estar.